El viajar es un placer que no suele suceder De cara a la temporada 2019-2020, el colectivo azul interurbano presenta un aumento de precio. El más relevante es el aumento del valor del pasaje en todos sus tramos. El más largo y por ende más caro es el que va de San Clemente del Tuyú a Mar de Ajo y viceversa. Recorriendo unos 42 kilómetros aproximadamente, con un valor de 93 pesos. Otro de los tramos más solicitados es de Santa Teresita-San Bernardo y viceversa. Pasó a costar ahora 75 pesos. En tanto que en la localidad de la zona sur, desde el 1 de enero, el colectivo ya no ingresa hasta Santiago del Estero y solo se detendrá en Avenida San Bernardo y El Cano. Es importante recordar que este micro recorre desde San Clemente hasta Mar de Ajo y para en las localidades de Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, San Bernardo y Mar de Ajo. Asimismo, informaron cuáles serán los horarios para el próximo fin de año en el marco de las festividades de inicio del 2020. Un comunicado expresa. Señores pasajeros, se comunica que el 31 del 12, los últimos servicios serán de Mar de Ajo, 20 horas, y San Clemente, 20, 30 horas. El día primero, los servicios comenzarán desde Mar de Ajo y San Clemente a las 11, 30 horas.